Donde en esta tarde ocurrió un asalto a mano armada en forrajería Carrasco, en Carrasco al 500, donde ingresaron dos personas, una pareja, un hombre y una mujer. Comisario, ¿nos puedes detallar cómo fue este robó? Sí, buenas tardes. Nosotros tomamos conocimiento por un llamado telefónico al 911, donde daba cuenta de un ilícito a mano armada en calle Carrasco al 550, cuando se constituye el móvil del sector. Bueno, se entrevista con la comerciante y su progenitor, un hombre mayor de 72 años, los cuales manifestaron haber estado atendiendo el comercio del rubro forrajería, e ingresó una pareja, un masculino y un femenino, jóvenes de edad. El masculino exhibe un arma y, bueno, tras la intimidación le sustrae algo de dinero en efectivo, no era un asumo importante, y un teléfono celular perteneciente al hombre, para luego darse a la fuga. Así que, bueno, estamos trabajando en este momento con personal de fiscalía, estamos viendo cámaras de seguridad, donde hay una imagen y la estamos trabajando, a ver qué datos podemos obtener, y también en los alrededores. Así que esperemos tener novedades en las próximas horas. O sea que están investigando todo este caso. Sí, sí, sí. Hay una cámara que toma una imagen municipal, pero a su vez estamos viendo otros domicilios linderos que pueden tener imágenes y de acceso, para ver por qué se movilizaban en un auto, y queremos saber qué auto es exactamente. Si bien tenemos un color, no sabemos la marca. Claro. Hay un testigo que vio un vehículo, como usted dice, porque este vehículo donde ellos se movilizaban estaba a la vuelta de la forrajería. ¿Dijo algo este testigo? Lo que le digo yo, que no sabe qué vehículo es. Simplemente vio el color, da la posibilidad de tres marcas distintas, y que el chofer que estaba en ese auto, el ocupante, lo saludó. O sea que no serían gente de la localidad porque acá era descubierto, pero estamos trabajando en eso. Después vamos a ampliar. ¿Las características de estas personas? Jóvenes, delgados, cabellos cortos, y a cara descubierta, que es lo que nos hace pensar que no son de la ciudad, o sea, no serían de acá. Ya le dimos conocimiento al comisario Gallo de San Pedro, y a Zárate también le estamos dando conocimiento de todo esto, para que evalúen el ingreso y el egreso de las ciudades vecinas. Muy bien. ¿Algo más para agregar? No, no, eso sería todo, y bueno, seguimos trabajando. Después si hay o surge algo, avisaremos a la brevedad.